Lo decía Chávez, que a veces uno se sube con los fantasmas, también al ring, esas derrotas de Jaime y de estar en la cumbre del mundo después de ganarle a Teófimo López y aquí viendo los pasajes de lo que fue toda la pelea. Buen combate. Aquí está lo que fue ese combate. Es correcto, por momentos, decía, tuvo chispazos de peleador, Maxi Hughes, sorprendió. Tremendo el upper, tremendo contragolpe, dando clases a un George Cambosos después de un cabezazo que provoca un corte en la frente del británico. Regresa Cambosos, mete fuerza con más empeño que estrategia. Se echa también unos rounds a la bolsa. Eso le permite acercarse, pero no de manera decisiva en las tarjetas extraoficiales de ESP, de Fernando Barbosa. Para tu ganador por la decisión de la mayoría de la mayoría, ¡George Ferocious! No, 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 no. ¡Uy! Bueno, déjame te digo, sí, una vergüenza, una vergüenza hecha la tarjeta. ¿Dónde? No. Y yo haría lo mismo, ¿eh? Bajarme del ring con dignidad. No, y se va a volver a subir. Que le pida otro round en este momento. Está enojadísimo, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, ya, ya, que le diga, devuélveme el cinto. Es increíble, pues, hacerle daño al boxeo, a la justicia. 117, 112, no existió. No, no existió. No, no existió. No existió.